La vida siempre te da una segunda oportunidad, pero es tu deber estar atenta a ella. En el mes del cáncer de seno, queremos invitarte a que el autoexamen sea parte de tu rutina. Hacer una detección temprana puede ser esa oportunidad que marque tu vida. Hoy yo te doy testimonio de que al cáncer de seno, se le puede ganar la batalla. No desfallezcas. Sé fuerte y enfrenta con valentía este proceso. Ten confianza en la medicina y en el personal de salud. Siempre vamos a dar lo mejor de nosotros, para apoyarte y ayudarte a superarlo. Cuídate y cuida tus hábitos de vida. Come saludablemente, haz deporte, disfruta cada día de tu vida. En uno de ellos, es posible que la vida te ponga retos inesperados. Y debes estar lista para enfrentarlos. Hazte el autoexamen, la vida siempre te da una segunda oportunidad. ¡Suscríbete al canal!